Mujer Con tu amor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma hoy Hacer ritual Llévame al mundo En donde Pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudarás Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo En ese mundo Tibio Casi real Deberé buscar Una señal En aquel camino Por el camino Por el camino Por el que vas Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo trivial y casi real Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudarás Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esta fue la magia de tus labios Hay perfumes, hay perfume de mujer, brotando aquí El conjuro de un cuento de amor, ya me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Como escapar, nada real, no importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente al gran espejo para convencer A los duendes que dirán cómo llegar Aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con las noches puedo sentir su calor Su dulce mar de la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Dentro de mi corazón En ciudad Y en la caprera Gastando a cuentas un vuelto que no va a volver Y si fuera más fácil maquillar Este otoño en los besos Y si quedaran cartas por mentir En este póker de cielos Más cadúa, más te extraño Arrodillada en mi boca Nunca juego bien esta historia De tipo buen perdedor Vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas Borrachas de volverte a ver Y no es que no quiera ladrarte Lo que no me anda sobrando es la fe Y vuelvo a mi cucha rendiendo estas ganas Borrachas de volverte a ver Y no es que no quiera cuidarte Ando volteado Ando volteado Y no puedo hacer pie No es que no quiera tocarte Ando volteado Nena Choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro Choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro Choro, choro Choro, choro Se va desinflando nuestra milonga Nunca pudimos bailar sin pisar nuestros pies A juntar los puchos y las copas, a bajar las persianas Se acaba la fiesta y es temprano para pedir revancha Más que a lua, más te extraño, arrodillada en mi boca Nunca juego bien esta historia de tipo puente de dos Vuelvo a mi cucharregando estas ganas borrachas de volverte a ver No es que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe Y vuelvo a mi cucharregando estas ganas borrachas de volverte a ver Y no es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie Y no es que no quiera tocarte, ando sin mimos No es que no, 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 no No, 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 no Ojalá supiese andar Vas abrigado de tu olvido siempre que te nombra Ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca Pero resulta que soy torpe para entender Con un caballo de ajedrez gastado Salto entre las sombras vuelvo más piantado Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños Para no soñarte Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia Para no esperarte Pero resulta que soy lerdo para mover Con un caballo de ajedrez chiflado Salto sin saltarte vuelvo tiroteado Algunas noches te pierdo Algunas mañanas te vuelvo a empatar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, olinda un saco de otro pozo Algunas noches me enfermo Algunas mañanas te vuelvo a sangrar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, olinda un saco de otro pozo Solo tú Una tipa rapaz ¿Cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Tú quieres y quieres más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quieres y quieres más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo Dijo Y me conquistó De esa miel No comen las hormigas Una tipa rapaz Y como te gusta oírla Esa tipa vino a consolarte Quieres y quieres más Quieres y quieres más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quieres No, 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 no No, 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 no El futuro llegó hace rato Todo un palo ya lo ve Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó Yo voy en trenes No tengo donde Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese ferro sigue allí Te podría hacer peor Eso no me arreglar Eso no me arreglar Estás llamando a un gato Con un silbido El futuro ya llegó Llegó como vos No lo esperabas Todo un palo ya lo ve Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me late Algo me late Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? ¿Cómo no sentirme así? Si ese ferro sigue allí ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arreglar Eso no me arreglar Eso no me arreglar Escapando en la noche Escapando en la noche Voy a dejarlo todo atrás Como un polizón Esperando en el frío De la terminal Oh, mi alma solitaria Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Llenó en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular ¡No! 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 Cuando pase la tormenta Nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas plazas Arenas de la soledad Arenas de la soledad Corazón fugitivo Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Hielo en la madrugada Hielo en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular ¡No! 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 Esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras adonde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo La ruta sigue más allá de las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos ¡Gracias! 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 Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era terminar con vos ¡Suscríbete al canal! 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 Si hoy te estuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentiría raro No tengo sueño, mi panza vibra Tuve un golpe energético, milagro y resurrección Y eso que estaba tieso, bajo control El poder siempre manda El poder siempre manda Si para tenerte aquí, habría que maltratarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un pacto para vivir UN PARTO PARA VIVIR UN PARTO PARA VIVIR UN PARTO PARA VIVIR PARA VIVIR Gracias por ver el video. Qué linda que estás, sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los casados, así juego a la botecita con vos. Mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme entero con vos. O quizás en un auto. Han pasado cinco años, asumiste las cosas, hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Ya viene a la terapia, alejarme un tiempo, unos setenta años. ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No hay que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amarnos. Y tal vez amarnos. Y tal vez amarnos. Ya ha pasado mi hora, quien robó mis años. Cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un auspicio. Tengo una botella y juego a la botellita con vos. Te hopelo a tu anotencia con vos. Te hecía a tus espuestas. Te hecía a tus scenes deину, tu archivo. Tu honras a tus cuentas, tu amor jamás. Que me parezca yaleyente con tu amor. Me estaba bailando en un Estoy muy llau con vos, bendecido, el shock hermano. Y dearte cont Gavino. Me estaba bailando en unmillimeter porque fui a sus clubes. tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui, pantalla de la muerte y de la canción, proyectos de un nuevo espagueti del rock, ciclope de cristal, devoran visión, vomita modelos de ficción, remontar, remontar, el barril de temesta tempestad, solo habrá, entender, que ayer no es hoy, que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui. Música Música Besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui, Música 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 A entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy adónde lo que fui. Night is down, I'm inside town, I'm still glued to the growing tune, tedious, tedious, it's flowing slow, I've got to crave it for something I could really use. You're workarounds, and we're ants with wings, saying God I'm high, oh Christ I'm lazy, asking girls and women, won't you show me the way, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!